Ante la popularidad de casinos online, además de combatir el mercado clandestino e informal, el grupo parlamentario de Morena en el Senado presentará una iniciativa para incrementar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y EPS en materia de juegos, apuestas y sorteos para que los estados de la República tengan ganancias por esta recaudación. La propuesta incluye un nuevo régimen tributario para la organización y celebración de juegos con apuestas y sorteos pues se busca impulsar una industria de crecimiento. Finanzas disruptores, AIRBNB, sin grilletes al hospedaje además, derivado del crecimiento exponencial y popularidad de los casinos online y lo que dicha práctica puede representar en materia tributaria para el Estado mexicano, la propuesta considera un régimen específico para la modalidad de juegos con apuestas. Lo anterior permitirá combatir el mercado clandestino e informal, ofrecer mayor seguridad a usuarios. Además de fomentar un nuevo régimen que estimule la justicia tributaria, que respete la capacidad contributiva y grave estas actividades a partir de prácticas exitosas a nivel internacional, considera que la organización de juegos con apuestas y de sorteos no ha sido grabada de acuerdo con la práctica internacional y los costos sociales vinculados a esta actividad no han sido compensados en su totalidad. En ese sentido, Morena en el Senado de la República propondrá un nuevo régimen tributario para la organización y celebración de juegos con apuestas y de sorteos, se puntualiza, y se destaca que esta iniciativa es la primera parte de una reforma integral que, en materia de juegos y sorteos, será presentada en este periodo de sesiones.